¿Qué dicen mis amigos de Sobre el Mundo? Quique Martínez con ustedes. ¿Cómo estamos el día de hoy, muchachotes? Muy bien, señoras y señores. Hoy tenemos el programa de Sobre el Mundo Político. Y lo que nos atañe el día de hoy son, pues obviamente, las elecciones 2018 del año que entra para la presidencia de México. Y es que, señoras y señores, pues dando un resumen, ya saben que, si no lo saben, pues se los informamos ya hace rato. Margarita Zavala, que era militante del Partido Acción Nacional del PAN, pues, corrientemente, pues renunció a la militancia panista. Porque, pues, ella no se sintió muy cómoda con la situación con este Anaya, que es el presidente del PAN. Entonces, como que hubo algunos desacuerdos en cuestión de cómo se estaba o cómo se iba a elegir el candidato para su partido, para la presidencia. Entonces, ella dijo, no, ¿sabes qué, mano? Mejor me salgo de este vericueto y me voy por la vía independiente. Y, pues, bueno, la señorita, ¿de dónde va? La señora Margarita Zavala, pues, bueno, entonces, tiene que reunir bastantes firmas. Para ser un candidato independiente, tiene que reunir ciertos requisitos. Y el principal es reunir 866 mil firmas de ciudadanos que están de acuerdo en que ella sea una candidata independiente. Entonces, si reúne estas firmas, puede llegar a ser ella candidata a la presidencia. Y, pero, hasta estos días, ella solo lleva 35 mil firmas, lo cual se supone, pues, es muy poquito. Son 120 días aproximadamente, por ahí así, que tiene, desde que empezó a ser candidata independiente, hasta eso, al final de los 120 y tantos días, tiene ella para entregar las 860 mil firmas. Pues, se supone que va bastante lento la señora, pero, pues, con muchas ganas la muchacha, muchas ganas la muchacha. Y, por otro lado, señores y señores, le dejamos al pan y nos vamos a Morena, ¿verdad? Así, Morena como él. No, no tanto, él sí está bastante camarón. Obviamente, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador. Este señor que ya ha sido candidato a presidencial, pues, dos veces, y, pues, no ha llegado, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Transas, no sabemos por qué, pero bueno. Así que, señoras y señores, los medios muy importantes, que son Bloomberg y The Economist, han mencionado muy fuertemente que AMLO es el favorito para ganar las próximas elecciones aquí en México y destacan que los problemas económicos y la crisis de corrupción que México tiene alientan a votar por López Obrador. Además que sus partidarios ven su estilo muy impetuoso como una mejor manera de enfrentar las hostilidades en contra de Donald Trump. Donald Trump, pues, para los cuates. Entonces, sí estamos viendo claramente que los medios internacionales están dando un inclinamiento muy fuerte a Andrés Manuel en cuestión de ganar las próximas elecciones presidenciales. Entonces, yo realmente no, no sé, tengo mis sentimientos muy encontrados. Bueno, no sentimientos, más bien mi intelecto me hace pensar muchas cosas. Hace algunos años habría dicho yo que López Obrador era bueno para el país, pero viendo algunas otras situaciones, algunas otras presidencias a nivel mundial que han tenido presidentes de ese nivel de izquierda, pues me hacen tener mis dudas en cuestión de qué pudiera sucederle a México si López Obrador llegara a la presidencia. Entonces, digo, sí hemos manejado aquí que México necesita un cambio, pero no sé si ese cambio sea Andrés Manuel López Obrador, porque, bueno, miren, todos los candidatos que va a haber tienen puntos buenos y también puntos malos, puntos misteriosos y puntos ocultos. Entonces, digo, nadie es el santo que se va a pregonar en las, digamos, en todas las campañas que va a haber, que nos van a inundar, así como si nos aventaran al océano y vamos a estar queriendo nadar afuera de tanta publicidad, comerciales, tanto en televisión como en radio, y luego inundar las redes sociales con que yo soy el bendito, yo soy el elegido, que no sé qué. Bueno, vienen días muy abrumadores y aunque no lo crean, está comprobado que en tiempo de elecciones en cualquier país la SIG de las personas, de los ciudadanos, se ve afectada por tanta chivasura que nos están tire y tire todo el mendigo día, basura y ruido visual por todos lados. Entonces, si vienen tiempos muy cansados, pero, pues bueno, es un mal necesario y esperemos que el PRI no llegue otra vez porque está cañón. De hecho, todavía no se sabe quién va a ser el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, esperemos que sea, este, no sé, ¿a quién les gusta? ¿Carmelita Salinas? ¿Algo así? No sé, pero no, no apoyamos ese partido, lamentamos que ustedes, ¿verdad? Si alguien va al Partido Revolucionario Institucional, nos perdone, pero ya tuvieron sus oportunidades y realmente, pues, han hecho... Ustedes díganme qué han hecho. Nosotros ya lo sabemos de sobra, entonces, ni hablar. Señoras y señores, esto es Face Egreciendo Sobre el Mundo. Kiki Martínez con ustedes, que estén muy bien. Nos vemos la próxima emisión y nos vemos. Hasta la próxima.